Santo el nombre del Señor, aleluya, cuánto glorioso el nombre, por su amor eterno, porque no nos alcanza el tiempo para tener plena conciencia del beneficio de Dios para con nosotros, pero así es el amor de Dios, así es el amor de Dios, y ha sido manifestado en nosotros, y en esta mañana me gozo por estar ante ustedes en este sagrado instante en que estamos usando su palabra para alabarle en la hermosura de su santidad. Gloria a Dios. El gran fiador, es el título del mensaje, el gran fiador. Qué triste. Especialmente cuando los hombres están ante el juez, y el juez decreta, dando un golpe con el mazo este, y dice culpable. A veces inocente, pero la mayoría de las veces, la mayoría de las veces es verdad, pero suena duro, culpable. Pero nosotros, los humanos, siendo que el corazón del hombre, en su naturaleza de carne, va de continuo al mal, no hallamos que somos dignos de esa gracia santa que sobre nosotros ha sido derramada. Y entonces, la palabra culpable, dada nuestra naturaleza humana, nos persigue por doquier. Alabamos el nombre del Señor. Jesucristo, si hubiera venido, solamente hubiera nacido, fuera como cualquiera, hubiera sido como cualquiera de los mortales, como cualquiera. Mira, mira, ahora nos habla el hermano, que es uno de las personas que más se menciona en el mundo, es Noel. Otros nacen y hacen cosas y ni se mencionan. Vamos a leer algunas de las cosas, aquí en el capítulo 53 de Isaías. Para dar un poquito de cuenta, por qué nosotros, en nuestra naturaleza humana, no tenemos justificación. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, sobre Él. Y por su llaga, fuimos nosotros curados. ¡Gloria a Dios! Por eso nosotros le alabamos y le bendecimos. Vino Él con un propósito. Y un propósito santo. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. En su trabajar, no se lamentó. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Y dispusose con los impíos su sepultura, como un vil. Él, siendo el Hijo de Dios, siendo el Santo, el Sublime, que vino con un propósito noble. Dispusose con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo el maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, por nosotros, por ti y por mí, por nosotros. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¡Gloria a Dios! Del trabajo de su alma, verá y será saciado. ¡Gloria a Dios! Que hay una gran congregación aquí, que hay muchas personas en el mundo que le adoran en espíritu y en verdad, porque su trabajo no fue en vano. ¡Gloria a Cristo, el Salvador! Entonces, yo me imagino mirando al Señor, su obra en la tierra floreciendo, y el gozo, como la que da a luz, que son grandes sus dolores, pero cuando el niño nace, se goza la madre. Así el Señor se goza, al ver su obra redentora en la tierra. ¡Cómo hay almas que se salvan! ¡Que aceptan al Salvador! Del trabajo de su alma, verá y será saciado. Con su conocimiento, justificará, mis siervos justos, a muchos, porque de otra manera, ¿cómo hubiera sido posible? Nosotros solos no podemos. La palabra culpable nos llevaría por todas partes, azotándonos. ¡Qué digno hace el hombre que se merezca una salud tan grande, morar con Dios en los cielos, vivir con los santos ángeles, adorando al Señor día y noche! Nada digno hacemos, no lo merecemos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá de espojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¡Gloria a Dios! Y esa oración vive y permanece entre nosotros. ¿O no hemos leído nosotros San Juan 17? ¿Cómo nos gozamos cuando lo leemos? ¿Cómo el Señor oró por nosotros? ¿Cómo intercede el Señor con nosotros? Por nosotros. Le alabamos y le glorificamos. Por eso le damos gracias al Señor. Porque un cordero como ese, nos hacía falta, hecho más sublime que los cielos. Por eso es el gran fiador, el que salió por nosotros para defendernos. Cuando nosotros caminamos en nuestra naturaleza de carne, nos agobian las malicias espirituales en los aires, los malos pensamientos, las acciones que no queremos hacer luego, la hacemos. Lo que no queremos pensar, lo pensamos a veces, porque vienen esas malicias a la mente, que agobian al hombre, que agobian a la humanidad. Pero Cristo, nuestro amado intercesor. ¡Qué bonito, hermano! Nuestro amado intercesor. ¡Gloria a Dios! Margo, me gocé mucho con tu mensaje anoche. Alabanza perpetua. Perpetuamente le alabaremos. Y hoy, y mañana, y siempre. Es el dulce pensar. Eso es todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Solo Cristo se merece esto. Solo Cristo. Hoy, mañana, y siempre. No solo una semana, no solo al fin del año, todos los días nuestros. En santidad y en justicia delante de Él, todos los días nuestros. Esto es lo que nos hace una vida diferente. Ignorado por el mundo.